El IBEX 35 salva la jornada in extremis y cierra casi plano. El selectivo español, el que mejor lo ha hecho de los grandes índices del viejo continente, se ha visto de nuevo presionado a la baja por los bancos. Las preocupantes cifras de First Republic Bank, que cae por encima del 40% en Wall Street, han hecho media en el IBEX. Los valores turísticos también han caído con ganas. En el lado positivo, Iberdrola protagoniza otra de las noticias del día, después de anunciar que el beneficio neto entre enero y marzo ha aumentado un 40% hasta los 1.485 millones de euros. Redeia, Metrobacesa o Aena son algunas de las compañías que también se han confesado ante los mercados este miércoles. En Estados Unidos, esta jornada presentará sus cuentas Meta, después de que ayer lo hicieran Alphabet, Matriz de Google y Microsoft. Las cifras de ambas compañías han sido positivas, pero esta jornada Microsoft se ha llevado un importante revés, ya que la CMA británica ha anunciado que se opone de forma definitiva al acuerdo de compra de la desarrolladora de videojuegos Activision, Blizzard King, por 69.000 millones de dólares.